Los funcionarios del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados ya están a pocos días de concluir el proyecto de colocación de tapas de registro en la ciudad de San Isidro de Elí General. Así lo informó el coordinador del alcantarillado sanitario en la zona sur, Guillermo Zúñiga. Bien, ha habido un avance bastante importante. Al día de hoy llevamos 43 tapas ya colocadas. Ustedes quizás se pueden dar una vueltita y verlas en el centro, también en varios de los barrios, Barrio La Pradera, Barrio La Cooperativa, Barrio San Rafael. Ya ahí están colocadas, han estado dando un resultado muy bueno, es excelente la forma en como se ha trabajado. Vamos igual con el cronograma muy bien y estamos nada más, nos hacen falta 27 que colocar para terminar el trabajo. El proyecto incluye levantamiento y colocación de nuevas tapas en diferentes vías de la ciudad que suman unas 70. En esta obra se invierten 15 millones de colones. La búsqueda de esas tapas no fue sencilla. Primero fue la demarcación y luego viene el cambio que actualmente se está llevando a cabo. Este proyecto no se hacía hace muchos años y una vez concluido se facilitará el paso de los vehículos y el mantenimiento del alcantarillado. Bueno, el proyecto se hizo en relación a que las tapas estaban cubiertas por asfalto, en diferentes ocasiones se han asfaltado y la tapa ha quedado debajo de la carpeta asfáltica. Entonces, para poderle dar mantenimiento al sistema se requiere que la tapa esté accesible. Esa es la razón por la cual se deben elevar a nivel de rasante para que quede accesible, para darle limpieza al sistema de alcantarillado sanitario. Y, por supuesto, con la mejor calidad para que no cause interferencia al transeúnte o a los vehículos. Para evitar que se tapen, se coordinó con la Municipalidad de Pérez Celedón para que dentro de los proyectos viales que se incluyen, se haga el levantamiento de las mismas. De ahora en adelante se dio una coordinación con la Municipalidad para que ellos, dentro de sus nuevos asfaltados, contemplen la actividad de elevación de tapas como un componente de la contratación. ¿Por qué son importantes estas tapas? Las tapas son importantes para poderle dar mantenimiento al sistema de alcantarillado sanitario. Es un sistema muy importante para todo el cantón, en este caso para San Isidro del General. Y la idea es que el sistema se mantenga totalmente limpio y que no cause ningún desbordamiento, ningún tipo de dificultad a los usuarios. La intención es que quede todo listo en este mes. Gracias.